Quiero darle la bienvenida en esta mañana a doña Estela Caloni, periodista y escritora argentina, premio latinoamericano de periodismo y además especialista en política internacional. Doña Estela, ¿cómo está? Muy buenos días. La saluda Milton Guzmán desde Aviala, acá en Bolivia. ¿Cómo están ustedes? Como ya los veo muy mañaneros con todas estas noticias de los últimos momentos. Bueno, aquí estamos para ustedes y me alegro mucho de estar con Aviala. Claro que sí, qué importante agradecerle a usted por estar estos minutos con nosotros. Lo decía, especialista en política internacional y ha escrito varios libros y ha hecho muchas investigaciones a raíz de los golpes de Estado que ha vivido Latinoamérica. Y después de lo ocurrido el año 2019 en nuestro país, usted ha escrito un libro que es Golpe en Bolivia, Washington ordena, OEA ejecutó. Al conocer estos últimos datos, doña Estela, de el envío de armamento por parte de Mauricio Macri, y el apoyo también del expresidente Lenín Moreno al gobierno de facto de la señora Yanine Áñez, ¿se van confirmando alguna de sus hipótesis? Sí, por supuesto. No solo es que son hipótesis, sino que yo, fíjese que este librito se hizo muy rápidamente, simplemente con la idea de sistematizar todo lo que había sido, lo que había sobre el golpe de Estado. Y entonces ahí me voy encontrando, por supuesto, que yo ya había empezado a escribir con muchas sospechas sobre los casos de Argentina y Chile, por las maniobras que empezaron a hacer en la frontera en el... En 2018 se hizo una enorme maniobra en la frontera, en Chile, por su parte, pero lo hacían a la misma, en el mismo momento, es decir, eran casi maniobras conjuntas. Se hacía en Chile y en la frontera de Argentina con Bolivia, en los dos lugares. Estaba también el Comando Azul interviniendo en eso. Entonces, en septiembre, habían pasado dos hechos fundamentales. Uno, la llegada de la hija del expresidente de Estados Unidos a Jujuy, que era la cosa más rara que uno podía escuchar, supuestamente para visitar una ONG de mujeres que no son ni 30 mujeres. Eso era el argumento. Pero vino con un avión, con el secretario de Estado en ese momento suyo, y van ahí, digo, ¿qué tenían que hacer en Jujuy? Reuniones secretas todo el día, donde Macri había mandado a su secretario de Transporte, Guillermo Dietrich, y al canciller, Haulí. Entonces, sabemos, porque lo reconoció el gobierno, que hubo por lo menos dos vuelos inmediatos. Primero, que ella dejó mucho dinero, porque a él le entregó 400 millones de dólares públicamente para que creara un sistema de infraestructura. Gerardo Morales se llama el gobernador. Y yo me acuerdo que todo el mundo sospechó que venía por algo de Bolivia, porque en ese momento estaban, se acuerda que estas elecciones tuvieron como característica mucha violencia en el periodo preelectoral. Mucha violencia, mucho intento de interrumpir los lugares a donde iba el presidente Evo Morales en ese momento. Bueno, eso coincidía con unas grandes maniobras, tan grandes maniobras que había unos 3.500, 1.500 al lado de Chile y un número similar del lado argentino. Bueno, el presidente Evo Morales, el entonces presidente Evo Morales, protestó en circunstancias de las maniobras del 2018, donde ya él estaba enterado de toda la presión que hacía la republicana Lestinen, que estaba allí una cubana americana de los grupos, esto ligado con los terroristas cubanos de Miami, que hacía una presión constante en el Congreso. Todo ese grupo, como Marcos Rubio, Ross Lettinen, Bob Menende y otros, estaban haciendo una propaganda feroz sobre Bolivia, ella todos los días, para convencer que había ido contra Bolivia, cosa que contestó varias veces el gobierno boliviano entonces. Y después nos llamó la atención que para hacer esas maniobras en la frontera se hubiera mandado desde Córdoba un tren, el tren de carga que hacía 30 años que no se movilizaba, movieron esos vagones, varios vagones, que llevaban soldados y llevaban, decían, insumos para las maniobras. Doña Estela. ¿Qué armas llevaron? No sabemos. Pero bueno, son tres cosas que ya estaban. Luego, cuando ya empecé a investigar, encontré lo que hacía el cónsul, el cónsul de Argentina en Bolivia, el embajador de Argentina en Bolivia, y la Agencia Federal de Inteligencia, tal como lo reconocen los propios agentes de la sierra que estaban actuando ahí en Santa Cruz de la Sierra. Doña Estela, usted ha escrito también un libro que es Operación Cóndor y ha ayudado a que se denuncien muchos hechos en nuestra región a raíz de esta operación que se ha desarrollado. ¿Habrá algún tipo de coincidencia, similitudes, una reedición de este plan Cóndor en lo que hemos visto en los últimos años, no solamente en Bolivia, sino también en otros países de Latinoamérica? Bueno, mire, no es... Fíjense que esta era una... Cóndor era una operación. Lo que es una reedición de las guerras contra el surgente, que sean... El cóndor fue una táctica de la guerra contra el surgente que abarcó a toda América Latina. En un momento, en el cono sur, por primera vez, había dictadura en todos los países. En Bolivia, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, que ya antes de llegar a la dictadura en el 75, ya estaba firmando para... Porque esto fue firmado y todo para lanzar la Operación Cóndor, que ya se había probado con muchos actos siniestros terroristas, que era eliminar a todas las dirigencias políticas que estaban en el exterior y que representaban, por sus denuncias, representaban un peligro para las dictaduras. Y también eliminar todas las dirigencias revolucionarias. Y en eso, en eso, está muy parecido el significado que tiene de eliminar, sacar del medio a toda la dirigencia que no sea obediente a Estados Unidos. Y yo denuncio aquí y en todas partes que Estados Unidos está en un proyecto de recolonización de América Latina desde hace rato, desde... Ya estaba planeado desde el principio del siglo XX, de XXI, donde decían que iban a utilizar la doctrina monro y que era la doctrina colonial. Y estamos viendo todo lo que está sucediendo y sí, parecido tuvo también a la Operación Cóndor una formación que se llamaba 1 América, que hicieron los exmilitares de las pasadas dictaduras con militares colombianos en actividad y en retiro formado en Colombia en el 2008. De manera que todo indica que siempre ellos repiten algunos modelos que les han sido útiles en la guerra contra el insurgente que nos están aplicando. Nosotros tenemos que entender, América Latina, que estamos bajo una guerra contra el insurgente de un proyecto de Estados Unidos de recolonizar América y controlar todos nuestros recursos directamente. A raíz de eso, de esa reedición que usted dice, utilizar el mismo modelo, ¿aún existirán dictaduras en nuestra región? ¿Encubiertas tal vez? Existen. De hecho, les voy a explicar cómo han funcionado. Ellos han hecho un golpe, como lo hicieron en Honduras, por ejemplo, como lo hicieron primero en el 2000, un golpe duro en Venezuela, en el 2002 siguieron intentando hacerlo en Venezuela, en el 2008 en Bolivia, ¿se acuerda usted? Pero hubo otros intentos de golpe, antes y después, en ambos países, después del golpe de Estado que le dieron al presidente Emanuel Zelaya en Honduras, nos acordamos todos en 2009, que fue mezcla de golpe militar y también de golpe blando, ¿no? Con intervención de la justicia, el Congreso, todo. Después también otro golpe fue el intento de golpe en Ecuador, el golpe de Estado en Brasil, y tenemos que decir algo, el golpe de Estado para destituir a la presidenta Dilma Rousseff con puras mentiras. Esa es guerra psicológica dentro de la guerra contra la insurgente. La mentira es una guerra. Los medios están siendo utilizados para una guerra contra nuestros pueblos. Eso lo debemos entender. Ese golpe, pero fíjese que del golpe de Honduras, ya después lo que se eligió está bajo control de los mismos que hicieron el golpe prácticamente. Son presidentes que solo estaban ocupando como era Temer, ¿se acuerda? Temer en Brasil. Bajo eso, esas dictaduras se hicieron elecciones sin control de observadores internacionales como sucedió en Bolivia. Entonces nosotros nunca sabremos si ellos ganaron o no, pero lo cierto es que ahora están haciendo una injerencia directa en todas las elecciones. Fíjese que lo que acaban de hacer, lo que están haciendo en Perú, que es una repetición casi de lo que sucedió en Bolivia. En este caso, el gobierno de Fujimori haciendo directamente fraude, denunciando fraude, dos meses antes, ya un año antes, denuncian el fraude, porque van a utilizar eso para ellos apropiarse de los gobiernos. Son, como diría el escritor Eduardo Galeano, tan querido para todos nosotros, esto que hay son democraduras. Ellos le llaman democracia de seguridad nacional, antes le llamaban dictadura de seguridad nacional. Doña Estela. Pero son lo mismo, son lo mismo. Doña Estela, quiero agradecerle por estos minutos con la Biala. Sin duda alguna, nos podríamos quedar una mañana entera hablando acerca de los libros y cómo usted ha realizado este proceso de investigación de lo que ocurre ahora en la región, el papel de la Organización de Estados Americanos para lograr ese objetivo del que usted habla, pero la vamos a seguir convocando y por supuesto vamos a hacer referencia también a todo este trabajo de investigación que usted ha realizado y a los libros que ha publicado. Muchísimas gracias y un gran abrazo desde Bolivia. Bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo a todos ustedes y al heroico pueblo boliviano que derrotó un golpe un año después de haber sucedido. Esto es histórico, así que les agradecemos nosotros desde aquí y pensemos en esta América Latina amenazada. Seamos solidarios entre nosotros y unidos. Gracias. Gracias. Era Doña Estela Calón y periodista, escritora argentina y además experta en investigación de política internacional haciendo referencia a lo que ocurre en la región y en nuestro país. Hacemos.